¿Si es rentable dedicarse a la música tradicional, María Teresa? Esto, uno no piensa en esa palabra porque... ¿Qué es lo que te da felicidad hacer lo que te gusta? En este país, desde que el sol se levanta Pan, pa, tan, pan, danse la copra y la danza Del oriente y la llanura Del mar y la serranía Con Gladys Rodríguez Si quieres disfrutar todo este programa Baja la aplicación, regístrate gratis Y disfruta de todo nuestro contenido Vivo Play, realmente te conecta